bienvenidos gamer bienvenidos a un nuevo vídeo ha empezado la nueva temporada de black cover lo que significa que hay tres nuevos magos y vamos a ver a esos tres magos primero en la puerta de la reunión yo recomiendo que pongáis a charlotte va a ser la mejor de los tres de este banner porque va a ser digamos la más polifacética tanto para el pv como para el pvp vamos a ver los tres personajes y vamos a ver el por qué vamos a invocar y en invocar podemos ver los tres personajes vamos a empezar con fuego león lo vamos a ver allá que si no estuviera charlotte pues también lo recomendaría muchísimo aquí tenemos a fuego león atacante rojo si tenéis hasta por poneros un ejemplo o haya mi rojo no va a ser imprescindible por eso me abocaba por charlotte vamos a mirar sus habilidades tenemos aquí la pasión al diente que su básica en la que va a atacar a un enemigo y le va a producir quemar que ya sabéis que va a ser daño al 20% de su ataque en este caso fuego león utiliza ataque mágico y va a durar hasta tres veces se puede acumular pues lo que sería esto la habilidad de quemar está bien vamos con la siguiente las enseñanzas fervorosa en la que hará daño un enemigo más fuerte que el anterior con un poquito más de potencia va a infringir quemar durante dos turnos igual que el anterior y se puede acumular hasta tres veces causando un 20% de su ataque mágico en daño de quemar y va a tener la habilidad de eliminar barreras igual que por ejemplo el ya mí de la temporada 1 algo bastante interesante está bastante bien pero ya os digo que si tenéis a hasta de la primera temporada no es imprescindible luego tenemos su habilidad especial en la que atacará ahora sí a todos los enemigos aquí se diferencia por ejemplo de hasta pero también como sabéis pues tenemos a no el de verano por ahí que pues es muy buena entonces se puede suplir bastante bien a fuego león sobre todo en pv y en pvp pues si tenemos como digo a no el verano tenemos hasta pues tampoco sería muy necesario y aquí nos dice que vamos a aumentar el daño que le vamos a hacer enemigo con esta habilidad también vamos a reducir la barrera aquí vemos que según las acumulaciones de quemar que tengamos que ya sabéis que es un máximo de tres añadiremos un daño aumentado por parte de fuego de león a los rivales aquí nos detallan el daño recibido aumentado por parte de los enemigos luego lógicamente quitaremos el quemar y quitará las barreras luego su ataque combinado pues va a realizar un ataque con otro mago cualquiera y va a infligir daño un enemigo si el enemigo tiene daño continuo por ejemplo el quemar lógicamente sería uno de ellos vamos a obtener una ventaja de 30% de daño que vamos a infligir aumentado con fuego león luego tenemos sus pasivas en la que tenemos la pasiva que cuando le subamos la mejora a 2 pues vamos a otorgar un 5% más de daño infligido por parte de fuego león aumentado por cada acumulación es de quemar que tengan enemigos ya sabéis máximo de ellas tres y su pasiva que se desbloqueará nada más que lo subamos a legendario le otorgará inmortalidad a fuego león por un turno si llega al menos a menos del 30% de sus pv máximos sólo una vez por partida en vistas generales pues es bastante buenos digamos que es un poquito incluso mejor que hasta por eso de la inmortalidad sin embargo hasta tiene la versatilidad de que utilizamos por ejemplo su ataque especial y después podemos utilizar cualquiera de los ataques que tengamos disponibles lo que nos permite hacer un mayor daño por turno que en un atacante bastante interesante sin embargo fuego león es capaz de aumentar su propio daño e infligir daño extra con quemar pero también recordemos que tenemos a noel de verano que es capaz de poner barreras va a hacer bastante daño y también es capaz a la misma vez que fuego león pegar en área por lo tanto fuego león no sería indispensable vamos a ir ahora con ya que este ya si es muy bueno si queréis tirar al gacha de esta nueva temporada pues este ya si merece la pena este nuevo ya que están poniendo aquí si merece un poquillo la pena no es el que teníamos básico vamos a empezar por su pasiva en la que otorgaremos horror error de cálculo perdón al inicio de la pelea ahora veremos lo que es el error de cálculo lo tiene en alguna de las otras habilidades esta se va a desbloquear cuando le mejoremos a dos estrellas después su otra pasiva se desbloquea cuando lo pongamos en legendario en la que nos daremos un 20% de movilidad aumentada para él mismo cuando reciba daño algo muy bueno ya que es un atacante primera habilidad el corte en tres puntos va a infligirse al gas durante dos turnos ya tenéis aquí al lado lo que va a hacer es el sangra ese sangrar va a quitarle algún porcentaje un 5% está más o menos bien al inicio del turno al rival es capaz de acumularse una vez y también es capaz de aturdir con esta habilidad va a cortar a un solo enemigo es decir va a atacar a un solo enemigo recordemos que el jack es un atacante físico con lo cual nos tenemos que centrar en su ataque en su ataque físico vamos con su segunda habilidad aquí tenemos lo que es el error de cálculo ahora vamos a ver inflige daño un solo enemigo recibe error de cálculo una sola vez otorga una ventaja de penetración aumentada de nivel 2 para jack durante dos turnos y otorgará una ventaja de precisión aumentada para jack por dos turnos una habilidad muy muy buena con todas estas habilidades que nos hace vamos a ver el error de cálculo aquí lo tenemos en el que ejecutaremos un ataque adicional contra un objetivo aleatorio por cada instancia de error de cálculo es decir por cada digamos desventaja que tenga el rival de error de cálculo puesta cuando se use su habilidad especial la de jack que sería la siguiente se puede acumular el error de cálculo hasta tres veces este efecto durará incluso después de que termine una oleada con lo cual error de cálculo es una ventaja que va a estar sobre jack hasta que la ejecutemos la penetración como veis será de un 40% y la precisión aumentará un 25 antes de ver su habilidad especial ya os digo que éste ya si merece mucho la pena en pvp puede ser un atacante muy bueno ya que es capaz de atacar adicional gracias a ese error de cálculo gracias a esa nueva habilidad y ahora vamos a ver su ultimate o habilidad especial el reglazo en la que dañaremos un solo objetivo pero realizaremos un ataque adicional a un enemigo aleatorio de los que haya disponible por cada error de cálculo que haya sobre jack para infligir un daño igual al 80% de su ataque físico jack es físico recordarlo y seremos capaces incluso de infligir aturdir al enemigo en resumen este jack ahora vamos a ver su combinada pero en resumen este jack es un atacante que si merece la pena si queréis tirar al banner tanto por charlotte como por jack hacerlo fuego león es el único no es que sea malo pero teniendo como os he dicho hasta teniendo a noel pues de verano no es tan necesario sin embargo este jack es un atacante bastante bueno muy decente aunque tengáis otros atacantes verdes jack en el pvp incluso nos puede marcar una diferencia muy interesante y ahora vamos a ver su combinado que es bastante bueno ya que tiene la misma habilidad que llame azul de eliminar las barreras con el ataque combinado va a atacar a un solo enemigo ayudado por otro mago vamos a quitar la barrera de ese enemigo y vamos a realizar un ataque adicional esto es asegurado infligiendo un 30% del ataque que tenga jack en ese momento algo bastante interesante personajes con los que se puede llevar bien en pvp una mimosa que aumenta ataque por ejemplo nos puede venir muy bien combinarla con mimosa para que nos aumente el ataque y aún hagamos bastante más daño vamos a ir ahora con charlotte que es la que yo he elegido en este caso para sacar gratuitamente es un soporte tipo azul charlotte como veis pues va a tirar de ataque físico también y es un personaje que yo me he decantado por ella después de observar a los tres vamos a empezar por su pasiva cuando lo tengamos a dos estrellas pues vamos a obtener un punto de la habilidad recargado automáticamente cuando recibamos daño cada vez que recibamos daño se nos va a aumentar la barra para cargar su habilidad especial o su habilidad última y es algo muy 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 potente luego tenemos el cuando esté en legendario tenemos su otra pasiva en la que si todos los aliados tienen el atributo de la técnica es decir son azules al iniciar la pelea infringiremos silencio a todos los enemigos por un turno algo muy potente no podrán realizar esta habilidad vale el silencio sería esta habilidad y por supuesto la especial vamos con su básica espinas veloce son espinas que van a dañar a un solo enemigo y otorgaremos contraataque al aliado con mayor ataque por un turno el problema del contraataque nuestro equipo no puede ser más rápido que el rival ese es el problema del contraataque nuestro equipo tiene que ser más lento que el rival eso vosotros pues vais mirando los magos que tenéis y donde mayor potencial vais a sacarle a charlotte eso en un equipo por ejemplo que sea más lento que rival la velocidad de los magos siempre está disponible en sus estadísticas y podéis encontrarle un hueco en un equipo por ejemplo para pvp en defensa en el que le saquéis el mayor potencial posible a ese contraataque vamos con su segunda habilidad revisión y evaluación charlotte asigna tarea a todos los aliados y le otorgará una ventaja de ataque aumentado del 40% por dos turnos dependiendo de cómo sea el mago pues le va a aumentar ataque normal o le va a aumentar el ataque mágico que son ningún problema algo que la va a hacer muy buena va a aumentar el potencial de nuestros magos aparte de que ya hemos visto que le va a dar contraataque esto por ejemplo en un pvp defensivo charlotte pues no pues nos puede dar una ventaja monumental en un equipo bien a la mano vamos con su especial con su especial charlotte va a darle otra ventaja a todos los aliados en este caso se va a tratar de otorgar contraataque a todos los aliados por un turno algo muy bueno hay una manera yo creo que había una manera mejorando una habilidad en la que podríamos aumentar ese turno de contraataque a dos turnos no me acuerdo por donde venía pero sé que la ha leído de momento vamos aquí con su habilidad especial pues le vamos a dar a contraataque a todos nuestros aliados inclusive ella por eso digo que es muy importante que en nuestro equipo en el que vaya charlotte sobre todo si estáis pensando configurarla en defensa en el pvp que es bastante interesante pues tenemos que asegurarnos de que nuestro equipo sea un poquito lento de acuerdo tiene que ser un poquito lentito para sacarle esa habilidad de contraataque y luego aquí tenemos el ataque culminado en el que vamos a otorgar una ventaja a todos los aliados de daño reducido del 12% a todos nuestros aliados por dos turnos estando en básico algo bastante bueno ya que nos potencia contraataque nos va nos va a dar contraataque nos va a potenciar ataque que me colaba y nos va a dar daño reducido bien montado un equipo del pvp con una digamos con una velocidad normalita sin intentar que sea muy rápido la velocidad de los personajes pues podemos controlar en el equipo en el incluso en el equipamiento nos van sin ponerle sed de velocidad podemos controlarlo fácilmente la única a la que yo sí recomendaría ponerle velocidad para lanzar todas sus habilidades sería charlotte e irónicamente a ella sí le pondría toda la velocidad que pusi que pudiera para ir otorgando ese contraataque y otorgando esa reducción de daño y tener una fiesta impresionante en el pvp con un equipo bien armado y ahora visto los magos os recomiendo que en la puerta pues si necesitáis un gran soporte charlotte lo es es un gran soporte yo la recomendaría que la pusiera que la pusiera en la puerta y la fuera y sacando luego sino si lo que necesitáis un atacante y en este caso un atacante verde pues cogería ya sin duda a fuego león el pobre yo sinceramente si soy free pues lo descartaría si soy personas que le metéis dinero al juego pues adelante los tres están bastante bien pero para los free yo recomiendo charlotte prioridad si necesitáis un soporte bastante interesante si necesitáis un atacante que haga mucho daño y que ataque una vez más de una vez por turno sobre todo en ausencia de un buen atacante como puede ser julius como puede ser hasta como puede ser no el verano por poner algunos ejemplos pues me iría a por jack está bastante interesante y ahora vamos a ver sus páginas de habilidad vamos a ir con la de fuego león la de fuego león es una habilidad bastante interesante que lo que va a hacer es infligir y quemar a los enemigos que va a hacer daño continuo durante dos turnos nos va a permitir eliminar barreras incluso con su ataque básico si tenemos su es si tenemos suerte y vamos a infligir a otro enemigo al azar pues quemar no al que tenemos sino otro enemigo al azar que haya en el grupo otro que más durante dos turnos algo bastante interesante esa página está bastante bien y vamos con la de charlotte que sería bastante interesante en la que vamos a otorgar aún otra vez otra una ventaja de ataque total aumentado cada vez que utilicemos la habilidad 2 a todos los aliados por dos turnos y también vamos a otorgar ventajas de defensa por un turno algo que está muy bien la defensa total significa que vamos a recibir cero daños durante ese turno por si no lo sabíais y vamos con la página de jack en la que atacaremos un solo enemigo realizaremos un ataque adicional a un enemigo aleatorio por cada instancia de rober cálculo siempre que usemos la habilidad especial para infligir ataque mágico igual al ataque físico en este caso igual al 80% si lo usamos con un personaje de ataque mágico si no lo usamos con jack no nos serviría pero a lo mejor meten otro personaje con error de cálculo que no sea jack no se sabe no jugué yo a la japonesa pero podría pasar pero si no las demás sí que nos y sí que nos interesan ya que infligiríamos aturdir al enemigo al que ataquemos que llevemos esta página de habilidad y cuando se ejecuta un ataque adicional atacaremos después de otorgar un 500% de ataque aumentado a jack esto la página de jack junto con jack es un destrozo haría una cantidad de daño desorbitante jack y charlotte sin dudas merecen la pena yo primero recomendaría charlotte un soporte muy bueno y después pues si necesitáis un atacante muy sólido para el pvp pues este jack va a merecer muchísimo la pena antes de terminar deciros también que hay han vuelto a poner el evento de dados vale aquí lo tenemos en el que nosotros vamos a realizar una serie de misiones aquí abajo y vamos a ir sacando una serie de dados para ir recogiendo una serie de recompensas ya sabéis que esta última que es la energía se repite indefinidamente hasta que se acabe el evento y luego otra cosa que han puesto en la temporada 3 han vuelto a poner a nuestro amigo el golem en el que nosotros pues tenemos que preparar un equipo yo estoy en ello estoy detallando pues el equipamiento que va a llevar mi equipo y en el que podemos obtener pues una pieza universal para subir de estrella a cualquier mago sólo sería una si nos vamos al centro de intercambio veis compras por cuenta una nos cuesta 500 pero sólo una y lo único que tenemos que hacer es pues según el nivel de poder que tengamos yo ya tengo más de este poder pues ya iré haciendo el golem puedes ir pasando las fases en la que podáis el nivel de poder que podáis yo creo que llegó hasta el 193 mil 195 mil sin necesitar un mago de apoyo que creo que no se podía de todas maneras vamos a darle a listo valen voy a dar la fase 1 no se puede más los de apoyo tiene que ser nuestro propio equipo por ejemplo yo tengo configurado este que ahora veréis si lo dejo no para atacar en la fase 1 y en la fase 2 pues llevo un equipo con noel y hasta hasta se lleva muchísimo mejor con finral que con mimosa pero no sé si aprovechar y poner hasta donde está noel para aprovechar el auto comentado a mimosa ya que a noel como es ataque mágico no le serviría de momento veis el poder insuficiente pero tengo que ponerle algún equipamiento subir un poquito más en finral subir el equipamiento y seguramente llegue a los requisitos nosotros configuramos dos equipos y le pegamos al golem y según la fase en la que estemos pues vamos a obtener una cierta moneda como veis pues las monedas van subiendo según la fase en la que estemos si veis que os pasa ahí por ejemplo la parte de 4 como estoy yo y en la parte 5 pero hay el batacazo lo intentáis y no pasáis pues os volvéis a la parte 4 le dais batalla rápida y vais aprovechando los días para sacar las monedas del evento que es lo importante bien dicho esto lo más importante es eso tener claro que me hago vaya a escoger yo por ejemplo voy a coger a charlotte ya veré si tiró al banner a ver si saco una copia de charlotte o dos o si me echa me saco a jack aunque yo tampoco tengo mucha prisa con jack porque si nos vamos a mago en este caso a mi perfil de mago yo tengo por aquí un atacante que también me vale que es lead hombre jack me gusta más sinceramente le dije bastante bueno pero ya que en el pvp me gustaría me gusta mucho más que el itch y como tengo al itch pues jack es no me no me corre mucha prisa sin embargo lo que sería esa charlotte para mí por ejemplo un equipo bien formado con esos contraataques imaginaros que combinó charlotte con noel de verano esta nueva charla con noel de verano son contraataques bastante buenos porque ya sabéis que la segunda habilidad de noel de verano en este caso la segunda habilidad la que sería ésta va a darle lo que sería bendición de agua a un aliado al que nosotros queramos y se lo seleccionamos tenemos que tocar al aliado al usar esta habilidad para darle a bendición de agua y como veis aquí nos activará un contraataque de mientras que la barrera esté activa normalmente la barrera con la noel tal como yo ahora mismo la tengo configurada me suele durar dos turnos entonces contraataca dos veces el mago al que yo le ponga la barrera pues imaginaros noel y la nueva charlotte en un grupo de defensa en la arena la fiesta que nos pueden formar bien este es mi modesto análisis en mi opinión por supuestísimo de mi opinión puede estar equivocada pero mis recomendaciones para los personajes sería esa darle prioridad a charlotte en la puerta aparte de que queráis tirar al banner como veis yo puedo tirar tengo 13 tickets 34 mil y algo de cristales me parece bastante interesante tirar a este banner tanto por charlotte como por jack si salen sus páginas pues perfecto que recomiendo pues que si queréis tirar hasta que lo sacáis si tenéis bastantes gemas pues intentar sacar dupex aparte de sus páginas y si os lo sacáis y sacáis sus páginas y con eso os basta pues ya vais sacando universales de poquito a poco y ya poco a poco le vais subiendo las estrellas bien pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os guste un poquito este pequeño y modesto análisis y nos vemos en próximos vídeos un poquito este pequeño y nos vemos en el próximo vídeo